Vivimos en un mundo que se moldea a través de las palabras. Este tema es más cotidiano de lo que usted puede imaginar. La hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar dos exactamente iguales? El concepto de fuerza y trabajo va más allá de lo que podemos pensar. Este es un tema que no solamente se puede evaluar en una prueba, sino que realmente es un tema para disfrutar de principio a fin. Hablar inglés es muy importante hoy en día. En realidad, es una de las lenguas más habilitadas del mundo. Cuando hablas inglés, rompas barreras y comunicas con personas en otro país. El texto literario nos enfrenta a muchas aristas que nos ayudan a escudriñarlo, tanto en elementos de contenido como de tipo ideológico, como por ejemplo, cultura, intereses del pueblo, creencias. Por ejemplo, existen tres tipos de enlaces. Covalente, ionico, metálico. La vida no la podemos definir. Sin embargo, podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos. Este monumento está hecho para recordar la campaña nacional y la unión entre los pueblos centroamericanos por defender su soberanía. Aquí, vamos analizar el vocabulario de las preposiciones y los objetos de la chambre. Es una figura geométrica plana formada por la unión de tres o más segmentos consecutivos no alineados. En esta ocasión, hablaremos sobre un proceso biológico que se lleva a cabo en cada una de las células de todos los seres vivos. Imagina que te doy a hablar francés con alguien en Canadá, en Suiza, en Francia o aquí en Costa Rica. ¿Cómo te comuniques con los demás? Las tequiometrías se usan todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos o escribimos, utilizamos oraciones para expresar nuestras ideas. La genética es aquella parte de la ciencia encargada de investigar la manera en que se transmiten los genes de un individuo a su descendencia. Las oraciones pasivas con frecuencia las encontramos en los medios de comunicación, en la prensa y en los noticieros. ¿Sabía usted que hay un gran laboratorio en la cocina de su casa? Es un excelente lugar para hacer mediciones, estimaciones. ¡Voilà! Esta video va a te servir para aprender algunas reglas elementales para bien hablar francés.